¿Pueden explicar cómo va la colecta de diamantes? Bueno, pues ya estamos en la última, en la recta final. Estamos recogiendo ya las instituciones en las escuelas con el diamante de cartón. Estamos también cerrando filas para terminar con buenos números en la promoción que se está haciendo para poderse ganar 100 mil pesos en efectivo. Este, todavía mañana, día primero y día dos, podrán adquirirlos en la cerretería de Dugo. Y después de esos días ya podrán, además de las instituciones, pues en la junta de asistencia. Ahí es donde estamos ahorita haciendo mucho esfuerzo para que se vendan los 12 mil boletos de la promoción. Y que, bueno, lo que esperamos con todo esto es que pueda llegar más recurso a las instituciones y les pueda dar un respiro, pues en esta labor que hacen, que la verdad no es nada fácil, pero que es muy importante para las personas que más lo necesitan y pues para el Estado en general. ¿Cuál es el costo de cada boleto? Son 200 pesos y tienen la oportunidad de ganarse 100 mil pesos en efectivo. ¿Hasta cuándo concluye la colecta? El día 15 de noviembre es la promoción para sortear estos 100 mil pesos en efectivo. Y bueno, ahí ya el día 18 se entrega ese premio. Estamos cerrando los números con lo que se está recibiendo a las instituciones y pues para ese día ya tendremos como los números de cuánto se recaudó y cuánto le llegará a cada institución. Prácticamente ya lleva un mes, más o menos. Sí, sí, pues realmente empezamos septiembre a iniciar, octubre, nomás que el temblor nos hizo temblar a todos y fue muy complicado, pero bueno, sí, prácticamente empezamos desde septiembre. ¿En las escuelas ya se ha dado la colecta? ¿Se tienen algunos números o más o menos algunos números? Todavía no, porque apenas las instituciones recogen, cuentan y ya luego ellas hacen el conteo de todas sus escuelas a las que ellas llevaron y ya entregan a la Junta el total de lo que ellos recaudaron y con el listado de cuánto se obtuvo en cada institución.